La mayoría de los cuadros de rayos son abstractos, es decir, que no representan objetos, animales o personas del mundo real, sino formas geométricas. La geometría era su manera de ver el mundo. Inicialmente, creó composiciones planas y sin sombreado. Después, aprendió a crear ilusiones ópticas. Sus triángulos y sus cintas parecen desprenderse de la superficie plana del papel, como si fueran a salirse, pudieran tocarse y nos fueran a saltar encima. En sus pinturas y grabados, la sombra juega con la luz y crea ilusiones ópticas. Los colores luminosos, los efectos retinales, los lienzos irregulares se combinan junto con la perfección de su técnica para pintar y dan como resultado un estilo propio. Gracias a las sombras, creaba volúmenes y lograba que las figuras que pintaba se salieran del cuadro o se alejaran en lo más hondo del lienzo. Al mirar esos cuadros, se siente que los relieves que forman las figuras geométricas se pueden tocar con los dedos, como si pudieran esconder algo entre sus pliegues o sus recovecos de colores. Era como si el mundo del artista cada vez tuviera una dimensión más, cargada de secretos y misterios. Tal vez porque siempre le gustó hacer trucos de magia. Por eso puso algo de magia en cada una de sus obras.